Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Ocho de la mañana, diecinueve minutos. Le agradecemos a la economista Daniel Legarda, ex ministro de producción y comercio exterior, actualmente consultor económico, para conversar sobre el acuerdo comercial de libre comercio con China, y que actualmente está en la Asamblea Nacional. Primero lo saludamos, le damos la bienvenida, economista Daniel Legarda, Washington Delgado lo saluda. Muchas gracias por atendernos, buenos días, bienvenido. Washington, muy buenos días, Saskia, de igual forma, y a través suyo a toda la audiencia, un buen jueves, gracias por la invitación. Durante algunos años se ha trabajado este borrador, este acuerdo, y finalmente se han limado algunas diferencias con los representantes de China. Sin embargo, al llegar a la Asamblea Nacional, aún inclusive con la aprobación de la Corte Constitucional, del texto, no hay nada en contra de la Constitución, ha encontrado cuestionamientos, por supuesta inconveniencia para el país, por parte de la oposición. ¿Cuál es la posición de ustedes como ex ministro? Porque he leído el comunicado que lo han hecho público, Daniel. Gracias nuevamente, Washington. Yo creo que vale la pena empezar por ahí ese último comentario. El día martes hicimos público un comunicado de siete ex ministros de Comercio y Producción de cuatro diferentes gobiernos, incluyendo los últimos tres, bueno, los últimos cuatro, si uno lo ve retroactivamente, para manifestar a la ciudadanía y sobre todo a la Asamblea Nacional. Yo creo que dos mensajes claros en ese comunicado. Evidentemente, es un comunicado en apoyo a la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio, pero resalto dos temas tan fundamentales que es el mensaje. Uno, el separar lo político de lo técnico. La Asamblea tiene que realizar este trabajo por responsabilidad con el país en analizar el texto de manera técnica y no política. El argumento de que fue negociado en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo y demás queda absolutamente relegado y no es un argumento técnico que se sustenta ni que a la población le sirve. Ese mensaje de siete ex ministros de tres diferentes gobiernos, de cuatro diferentes gobiernos, es clave, es claro en ese sentido. Y el segundo es que el acuerdo comercial ha sido bien negociado porque precautela los intereses del país. Y saca a relucir los intereses del país. ¿Qué intereses del país? Los intereses en todos los frentes. Los intereses de fomentar las exportaciones por el un lado. Los intereses de proteger productos sensibles por otro lado, que también los había. Y también los intereses relacionados con otros temas, por ejemplo, que han salido ahora con falta de información o interpretando erradamente algunos textos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Entonces, Washington, yo creo que acá el mensaje es ese. No es uno, no son dos, son siete ex ministros de cuatro diferentes gobiernos que le están diciendo a la Asamblea Nacional que tenga responsabilidad con la población, con el país, y analice el texto de manera técnica para que pueda ratificarlo lo antes posible, porque, insisto, va en beneficio de los intereses de nuestro país. Daniel, una de las objeciones que están esgrimidas en la Asamblea Nacional es de que este acuerdo perjudicaría a los pobres, perjudicaría especialmente a los agricultores. ¿Qué de verdad existe en este tema? Washington, lo verdad, lo certero, lo que la ciudadanía necesita convencerse y conocer, el texto es público primero que nada, y ahí también su análisis, es que el acuerdo comercial va a permitir abrir el mercado para mil cuatrocientos billones de consumidores al mercado que ya de por sí es nuestro principal mercado de exportaciones no petroleras, pero con una gran concentración en un producto estrella, que es el camarón. Lo cierto es que China es hoy por hoy el mayor importador mundial de alimentos, alimentos frescos y alimentos procesados. China no nos vende productos agrícolas, ni es la intención tampoco vendernos productos agrícolas. Sus fortalezas están más bien en el sector industrial, en la tecnología. Para nosotros, lejos de ser una amenaza, China representa una gran oportunidad en el sector agrícola particularmente para poder hacer que nuevos productos de exportación el día de mañana estén en este, el segundo mayor mercado del mundo. Pongo solamente dos ejemplos, Washington, de productos que, lejos de ser sensibles, más bien han estado de acuerdo con la negociación, porque el día de mañana van a buscar exportar productos. El sector lácteo, China es el mayor importador de lácteos en el mundo, y el sector de proteínas, hablamos de carne de cerdo, carne de pollo. Igual, China es el primero o segundo mayor importador de este tipo de productos. En el segundo ejemplo, Ecuador ya está dando sus primeros pasos de exportación de carne de cerdo y carne de pollo, que es un paso muy importante para, por ejemplo, acercarnos al mercado, en este caso, el más grande del mundo en ese tipo de productos, que sería China. Entonces, esto representa una gran oportunidad, además de otros productos de la canasta de no tradicionales, como todos los frutales. Ahí estamos hablando desde arándanos, cubillas, pitahaya, que ya se está exportando desde el año anterior, un sinnúmero de vegetales y oportunidades que existen ahí, en todas las regiones del país, costa, sierra, oriente, y también la región insular, si incluimos al café, por ejemplo, y otros productos que también se producen en las islas. Ya. Ahora, es cierto, hay una lista que inclusive el ministro anterior nos hizo llegar al periodismo, ¿no?, que van a tener preferencias en el 99,6% de las exportaciones actuales, camarón, banano, flores, rosas, se incorporan, inclusive estaba acá en Loja, estaban muy felices con el aguacate, espárragos, vinos, espumosos, arándanos, etc., etc., en la provincia de Cárcia está produciendo arándanos, todo esto, y además se va a precautelar, y aquí quisiera que nos des más detalles, Daniel, textiles y confecciones, línea blanca, metal mecánica, maderas y muebles, calzado escolar y de vestir plástico y cerámica. Esto no entraría en la negociación, Daniel. Es correcto, Washington, eso está excluido de cualquier desgrabación arancelaria. Cuando me refería que ha precautelado este acuerdo, ha precautelado los intereses de todo el país, también me refería a que en la negociación se tomó en cuenta estas sensibilidades de algunos sectores productivos que técnicamente demostraron que existe un problema si es que se abriría el mercado con China. Por ejemplo, el sector textil, el sector de calzado, de cerámica, el sector metal mecánico con varios productos de acero y de aluminio, neumáticos, baterías, esto en autopartes, por ejemplo, algunos plásticos, muebles de madera, por mencionar algunos. En total, Washington, son 828 líneas arancelarias, que en número de productos es mucho más, lo que se ha excluido de cualquier desgrabación arancelaria. ¿Qué quiere decir eso? Para que la ciudadanía nos entienda que todas las empresas productoras, grandes, pequeñas, medianas, productoras de este tipo de productos, por ejemplo, una camisa de algodón, no va a tener una desgrabación arancelaria para la importación que proviene de China. Si es que hoy el arancel es 40%, por poner un ejemplo, para la importación del arancel de esta camisa desde China, mañana cuando entre en vigencia el acuerdo comercial, continuará con ese 40% de arancel. No va a bajar de arancel para el producto final. Pero la empresa que lo produce, que en gran mayoría son medianas y pequeñas, sí va a tener un beneficio importante y va a estar en mejores condiciones, Washington. ¿Cómo? Porque sí hemos visto también, como parte de los intereses del país, la reducción del arancel en materias primas, siguiendo el ejemplo de la industria textil, las materias primas de hilados de filamentos sintéticos, por ejemplo, que no se producen en el país, algunas fibras también que no se producen en el país, reduce el arancel. También para las máquinas de coser, que es un bien de capital y que es necesario para el insumo de producción, baja de arancel. Las agujas como insumo dentro de la cadena también baja de arancel. Entonces, la empresa que tenía sensibilidad con China, no solamente que va a estar precautelada, que está cuidada, sino que de hecho va a estar en mejores condiciones, porque le estamos bajando el costo de insumos y materias primas. Y ese ejemplo se replica con todas las cadenas productivas. Y añado un punto adicional, Washington, y es que se ha dicho también que el TLC con China, que el acuerdo con China, beneficia solamente a grandes. Y sin duda alguna está allí el gran exportador camaronero y bananero. Eso no hay cómo negarlo. Es así. Pero resulta que la estadística y las cifras oficiales nos dicen que el poco más del 60% de las empresas que exportan a China al día de hoy son MIPIMES, Economía Popular y Solidaria y Artesanos. El 60%, Washington. Es decir, el gran cúmulo de beneficiarios también son MIPIMES, Artesanos y Economía Popular y Solidaria. Y para ellos esto constituye también una oportunidad de poder desarrollar nuevos mercados. Puede ser que algunas no tengan hoy las capacidades totales. Está bien, pero hay que trabajar en políticas públicas para alcanzar esas capacidades porque el mercado va a estar allí definitivamente. Bien, ahora, Daniel, yo creo que vale la pena un poquito haciendo las cuentas antes de plantearte la siguiente ingletud. Si Pachacútic y Revolución Ciudadana no están de acuerdo, esta votación podría debilitarse y poner en riesgo si es que los independientes no están junto con Construye. Construye también hay una parte de ese movimiento que estaría en desacuerdo en algunos aspectos. Vamos a ver qué pasa. Pero quiero enfatizar lo siguiente, que atrás de ello también hay los ensambladores de vehículos que están en desacuerdo con la importación cero arancel de vehículos chinos. Ustedes están también incluyendo, es decir, han incluido en el tratado y tengo yo la presentación que hizo el anterior ministro de Comercio cuando se incluyen vehículos, monitores, mascarillas, aparatos alumbrados, artículos para atletismo, gimnasio, insumos médicos, etc. Todo positivo. Pero a nivel de vehículos que beneficiaría al comprador, en cambio los ensambladores le están poniendo trabas. ¿Qué respuesta se podría darle a estos señores? Washington, el interés de la industria de ensamblaje en el país es legítimo. Ellos están defendiendo su propia posición y su propio negocio acá. Es legítimo, insisto, no desestimo esa posición que mantienen. Pero cuando se negocia, se negocia viendo el interés común. Y acá lo que se hizo en el interés común es, primero, las exclusiones a las que ya me referí, y segundo, plazos largos, de largo plazo para otros productos con menor sensibilidad. Veinte años, diecisiete años, quince años en el caso de vehículos. Quince años es el plazo más largo que un país ha conseguido en desgrabación. Fíjese que si comparamos con el acuerdo comercial con la Unión Europea, desde este año ya entran con cero arancel. Fueron siete años de desgrabación. Acá estamos haciendo más del doble de tiempo de desgrabación para los vehículos que provengan de China. Es un tiempo suficiente para que la industria pueda realizar algunas adaptaciones, algunos ajustes, en conjunto con el trabajo que se realiza desde ellos mismos y la política pública. Que, por cierto, lo hicimos mientras estuvimos en la administración pública también, Washington. Pero no es menos cierto que se necesita también, yo decía, pensar esto en el sentido del bien común. Pensar que necesitamos costos de vehículos más bajos es necesario también. Y esto no solamente pensando en la familia de clase media que compra un vehículo último modelo. No pensemos en eso, pensemos en el vehículo como una herramienta de trabajo, que de hecho lo es. El pequeño agricultor que necesita una camioneta para poder trabajar, para poder sacar sus productos, ¿no es cierto? El maestro de la construcción, el arquitecto de la construcción, y por mencionar varios ejemplos, que necesita vehículos de trabajo que van a venir a mejor precio y en un plazo de tiempo largo. No es que está en una desgrabación inmediata de un año al otro. Hay un periodo largo de tiempo de 15 años tomando en cuenta justamente esa sensibilidad. Entonces, al haberse tomado en cuenta ese criterio, y yo creo que es un balance adecuado para que el país pueda poder avanzar con este y con otros productos como tal. De acuerdo, y al momento evaluarlo, ¿no? Saskia, adelante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, sin duda alguna, ¿no? El tratado comercial bien negociado, por así decirlo, abre muchísimas puertas al desarrollo. En la época actual en la cual se encuentra nuestro país, en temas de inseguridad, que ha sido muy golpeada su imagen a nivel internacional, y obviamente nacionalmente también, el tema de la economía que está siendo golpeada también. ¿Qué tan importante o conveniente es este tipo de tratados? Por ejemplo, para que nuestros amigos oyentes puedan entender de mejor manera todos los beneficios. ¿Sabes que es una excelente pregunta? Porque al final del día buscamos generar empleo, generar riqueza a través de más comercio, sobre todo más exportaciones. Y eso es lo que se genera con el acuerdo. Por eso, en el comunicado de exministros, empezamos. La primera justificación es, dada las circunstancias del país en donde hay una cuestión de seguridad, se requiere con más urgencia políticas que generen empleo. Estas políticas, estas herramientas, van justamente hacia la generación de empleo, habilitando mucho más el intercambio comercial, e insisto, sobre todo las exportaciones, las exportaciones actuales y las nuevas que se puedan generar en el corto plazo. Entonces, definitivamente esto abona en la generación de empleo, abona en el sentido positivo de lo que el país necesita, y es por eso que también hemos aclarado esto, hemos acentuado que este debe ser parte del análisis que realiza la Asamblea Nacional, justamente la generación de empleo. Ahora, como país, también nos exige ser un poco más competitivos, ¿no? Usted como exministro, por ejemplo, ¿qué lectura le podría hacer? ¿Estamos realmente preparados? ¿Quizás nos falta todavía en qué nos hemos equivocado para llegar a ese nivel de competitividad? Yo creo que el país ha avanzado, pero sin duda alguna hay brechas todavía, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el entorno de inversiones, si hablamos, no es el más adecuado, y hay temas que trascienden como tal solamente la regulación que tiene el Ejecutivo. Los temas de salarios, por ejemplo, es cierto que ha habido más criterios políticos que técnicos para las definiciones de salarios. Bueno, son parte de todas las discusiones. Pero el país no es que no ha avanzado, sí ha avanzado y tiene que continuarlo haciendo. Lo positivo de los acuerdos comerciales, Saskia, en esta pregunta, es que los acuerdos comerciales permiten también tener no solo derechos, sino también responsabilidades. Esas responsabilidades también le generan una positiva presión, vamos a llamarlo así, una positiva presión al sector público y al sector privado para poder priorizar las acciones de política pública y las acciones dentro de cada industria como tal que permitan mejorar su competitividad, que permitan mejorar su productividad. Le pongo un simple ejemplo. Agrocalidad, nuestro servicio fitosanitario. Yo creo que es una institución bastante técnica y que ha tenido un buen desempeño en los últimos años, pero todavía tiene muchas brechas. Esas brechas son, por ejemplo, el reducir los tiempos en que se demoran para los análisis de los exámenes, de los laboratorios, de las visitas y del intercambio de información para poder habilitar nuevos productos de exportación. Con el acuerdo comercial, eso se acelera. Es una gran herramienta para que eso ayude. Pero claro, casa adentro, también hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, para que las decisiones que tome Agrocalidad sean decisiones técnicas y no basadas en criterios políticos. Uno. Dos, se necesita un fortalecimiento de su presupuesto para fortalecer el personal, para fortalecer los expertos que hacen todas las investigaciones y que reduzcan también mucho más los tiempos. Ejemplo de una mejora institucional y de competitividad muy fuerte, que es factible hacerlo y que es parte de una gestión de gobierno que debe llevarse a cabo, pero que con los acuerdos comerciales se va a llevar a cabo aún de mejor manera. Solo para concluir y agradecerte, Daniel. Bueno, la oposición vale todo, ¿no? Acaba de decir que esto parecería que lo están manejando más en un sentido ideológico, político y no técnico. Pero por ahí se ha mencionado que el tratado lo aprobó Lazo, es presidente de la República, yo lo acabo de mencionar, esto lo dijo Raiza Corral, legisladora coalición correísta. También acá Ricardo Ulcuango dice que el pueblo, la academia y organizaciones campesinas no han sido parte de esta negociación, que ha sido prácticamente reservada. También hay otros cuestionamientos que van a contaminar las importaciones, en fin. Pero ante esto pregunto, Daniel, si la Corte Constitucional aprobó el texto el primero de noviembre del año 2023, y lo pasó a la Asamblea Nacional prácticamente como para una aprobación. Esto es obvio, no es vinculante. Pero yo creo que la Corte Constitucional habrá tratado todos estos temas, los habrá revisado para que la Asamblea no le ponga objeciones. Pero, ¿qué responder ante esta situación? ¿Es o no vinculante la opinión de la Corte Constitucional finalmente? En Washington, la Asamblea tiene la última palabra definitivamente, así está marcado en nuestra ley y en nuestra Constitución. Pero el hecho de que haya pasado por la Corte Constitucional ratificó de la A a la Z todo el texto de lo negociado, no hubo ningunas observaciones ni cambios que se deberían hacer. En el caso de Costa Rica sí hubo que hacer un pequeño ajuste con el tema de inversiones. En el caso de China no, el texto pasó tal cual el examen de constitucionalidad realizado por la Corte. Uno. Dos. Ante las acusaciones que son de carácter político, son posiciones políticas respecto a que fue negociado en un gobierno pero no les gustó ese gobierno, hay un comunicado de exministros de cuatro gobiernos, incluyendo ministros de el expresidente Guillermo Lazo, el expresidente Lenín Moreno, el expresidente Rafael Correa y el expresidente Alfredo Palacio. Es decir, de los últimos cuatro gobiernos hacia atrás, ministros de todos, que ratifican que el acuerdo fue bien negociado y que es positivo para el país y le están diciendo a la Asamblea Nacional bájale el volumen a lo político, súbale el volumen a lo técnico y apruebe en beneficio del país. Así es que con eso creo que el argumento y que la ciudadanía pueda tener claro que porque también a nuestros asambleístas a veces hay que jalarles la oreja y como ciudadanos estamos en la obligación y responsabilidad de hacerlos. Es decir, a ver señor, si exministros de todos los anteriores gobiernos, todos, incluyendo de la bancada que usted representa, que fue gobierno por diez años, que está de acuerdo con el acuerdo comercial, su posición es una posición que no representa los intereses del país, es una posición política. Entonces, creo que hay también una responsabilidad importante aquí de la ciudadanía de enterarse correctamente de lo que contiene el acuerdo, de por qué hay un apoyo de siete exautoridades de comercio de cuatro distintos gobiernos y nuevamente en ese sentido pedirle a la Asamblea Nacional que se ponga la camiseta del país. Exactamente, eso es lo que aspiramos. Bien, muchas gracias entonces al economista Daniel Legarda, exministro de Producción y Comercio Exterior, actual consultor económico. Un abrazo Daniel y sigamos adelante en estas ideas que son las que verdaderamente eliminan pobreza generando empleo. Gracias Daniel. Gracias a ustedes, un buen día. Buen día, vamos a la pausa comercial. ¡Gracias!